saludos para todos amigos donde quiera que ustedes se encuentren muchísimas bendiciones gracias una vez más por estar aquí en su canal de ilcia tv amigos en esta ocasión quiero contarles que encontré dos perfumes muy bonitos que me gustaron por cierto muy pequeñitos también se los voy a mostrar y yo creo que ustedes ya van a saber en cuanto yo se los muestre de quién les estoy hablando estos perfumes de mariah carey estos perfumes que la verdad yo los miré y desde que los vi dije me los llevo mire usted con una caja nueva de presentación este es el lollipop bling honey lollipop bling honey muy bonito muy precioso que me encantó y el rojo que también viene en su respectiva cajita que lo que es aquí es igual que el amarillo sólo cambia aquí en su color rojo y este es el lollipop bling mine again pero los dos me han me han gustado mucho yo los encontré juntitos los dos eran los únicos dos que estaban y dije me los llevo porque mire sus tamañitos la verdad que me han gustado muchísimo porque los puede cargar con usted donde usted quiera en su bolsita bueno son perfumitos botellitas que caben por ahí en cualquier rinconcito de nosotros y la verdad me gustan estos perfumes porque son unos perfumes fresquecitos son frutal florales los dos es este por cierto tiene un aroma que me encanta porque trae trae naranja pero como esa naranja roja bonita como la toronja no sé si ustedes la la conocen o les gusta es la la toronjita rosadita o roja como le llame es muy rojita esa naranja y este huele muy riquito así muy fresquecito aunque le resalta un poquito de aroma semi atalcadita pero no se siente mucho y este este también huele delicioso huele como a un a un buquete de flores de esas flores primaverales y mire su atomizador de estos perfumitos a pesar que están tan chiquititos pero esprayan bastantito tiene que tener mucho cuidado porque esprayan bastantito a todo su alrededor expanden esa aroma rica y deliciosa a flores a frutas bien maduritas a como a esa pera que se come cuando ya está como un poquito pasándose de madura a esa floronja dulce rica y deliciosa también y huele como a esas flores que por la mañana se despiertan las flores muy bonitas muy alegres y sueltan aquella aroma introvertida controversial de de un jardín lleno de de florecitas de esas flores yo le digo flores de primavera porque no sé si se han dado cuenta que las flores en primavera huelen súper deliciosas como más frescas más con ese aroma a lluvia también y en el verano huelen un poquito como más fuertes como más una una flor más madura verdad en el verano pero estos huelen a flores de primaveras estos perfumes la verdad me han encantado y me gustaron más tal vez por sus botellitas mire con ese diseño con ese diseño a maripositas pues aquí en su tapita son unas maripositas las que tiene la verdad que a mí me gustan estos perfumitos son perfumes de colección son colectibles vienen en diferentes colores también hay muchos muchos de estos por supuesto en diferentes colores de las botellitas diferentes aromas de los perfumes a por cierto que aquí se anuncia mire otra de las botellitas esta no la tengo a ver cuando la consigo mire es la que está aquí es la como de colores como color arco iris muy bonita pero esta yo no la he encontrado yo tengo otras por ahí ahí en mi colección tengo algo otras pero no he encontrado en sí esta que viene aquí cuando yo la encuentre seguramente primero dios me la compraré pero bueno ya tengo estas dos me me gustan mucho y espero que a ustedes también cuénteme por favor usted en los comentarios si lo ha tenido o si le interesaría también tenerlos como le gustarían o como le han gustado si le gusta su aroma pues a mí me gusta el aroma la verdad que a mí me encantan me han encantado los otros que tengo y se me terminan pronto también porque me los me los pongo bastante la verdad que me los pongo bastante me gustan por esa aromita fresca y delicada que tienen y porque me gusta coleccionarlos estos que tengo aquí fueron lanzados en el 2010 y la verdad que creo que se han vendido mucho estos perfumes y ahora pues ya están ahí para ser colectibles porque hay bastantes maripositas bueno mis amigos a muchísimas gracias esto ha sido todo por hoy con estos ricos y deliciosos perfumes de mariah carey los lollipop los lollipop honey y el lollipop mine again que son súper bonitos y con aromas súper súper deliciosas muy bonitos muchísimas gracias a todos ustedes mis amigos aquí les dejo mostrándoles las las cajitas que son nuevos diseños en estos perfumes porque antes no venían así muy bonitos sus diseños me han encantado y seguiremos poco a poco a colectándolos verdad para nuestra colección ahí coleccionamos las botellitas más que sea muchísimas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final del vídeo dios le bendiga grandemente y si dios así lo permite nos vemos en otro vídeo gracias mis amigos adiós